Hola muy buenas tardes muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más aquí en su espacio en mi espacio chicas pues el día o chicos más bien el día de hoy les traigo la reseña de este hermoso perfume que es el conquistador chicas yo no sé de dónde dice que es el conquistador para tal conquistador para acá aquí nada más en las cajas dice conquistador este creo que es el conquistador golden aquí ya le encontré conquistador golden chicas o chicos su caja es X la verdad está muy aguadita es una caja que no resiste mucho así que pues aquí ya esto ya si a ti te gusta guardar tus perfumes en caja la verdad es que es una caja que a lo mejor en algún cierto punto si vas a tener que cambiar no trae celofán no trae más nada chicas o chicos el envase está precioso yo no sé si esta la golden es la misma que venía antes en color oro totalmente porque he de decirles que ya ahorita están cambiando y pues yo no alcancé aquellas yo solamente alcancé una negra pero creo que ya también la negra creo que ya también viene así como estas la única que me estaría haciendo falta es la verde y la verde pues hace tiempo salió pero no me llamaba la atención y ahora me arrepiento porque no la pedí chicos y pues ahora pues ya nada más queda esta la golden esta fragancia les he de decir que me se me hace muy muy parecido ya no los tengo pero se me hace muy parecida a la línea de los jf9 no sé si ustedes han probado yo aquí nada más ya tengo este el jf negro negro f9 negro y tiene mucho el feeling de esta línea porque mi esposo si llegó a tener todos los jf9 tuvo el verde el rojo el azul el negro el oro y el plata ya los llegó a tener los seis pero este pues ya se los acabó él se los la verdad es que él gira mucho los perfumes pero yo siento casi siento que éste anda entre el jf9 azul o el rojo porque el verde es más amaderado es más fuerte entonces anda entre alguno de esos dos espero la verdad espero pronto poder comprar a meterme a vender seis meses ya sea natura o sea fuller y si me meto a fuller pues ya estaría comprando todos los jf9 de nuevo y ya les estaría haciendo reseña a cuál se parece pero si tú estás interesado en así en alguna línea de de los jf9 este más o menos les da un feeling a esos este aroma la verdad es que a mí no me se me transformó mucho este tiene un toque de amaderitas chicos tiene jazmín si tiene jazmín a este yo le vuelo jazmín le vuelo algo de notas de pimientas como cominos y todo eso y me huele una nota muy dulcecita no sé si es naranja chicas más bien chicos pero huele riquísima esta a mi punto de vista y a mi forma de ver toda la línea que les he reseñado de estos de los conquistador el golden a mí es el que más me ha encantado el golden tanto el empaque tanto como el aroma es el que más me ha encantado se me hace muy varonil pero no un varonil grande sino un varonil entre los 30 a 35 años una fragancia muy formal una fragancia que tanto puedes utilizarla para una cena como para una cita como para trabajo y la verdad es que vas a oler muy rico como les digo tiene ese feeling de los jf9 este es una familia oriental no es oriental es floral frutal maderosa porque huele mucho a fruta tiene esos toquecitos tiene como una nota a mandarina y a durazno que por ahí se andan colando y hacen esa fusión como de mandarina y durazno tienen esa fusión también como del jazmín también tienen esa combinación de ámbar patchouli y maderas y muy al fondo unas notas a cominitos que huele riquísimo riquísimo la verdad es que esta fragancia a mí sí ay esta me enamoró esta sí me encantó creo que de todos los que les he mencionado esta es la que a mí me encantó yo esta la dejé al final porque había visto reseñas de otras compañeras que esta no les había gustado tanto pero en mi punto de vista vale muchísimo la pena entonces yo ya no me voy a estar guiando chicas o chicos por las reseñas de algunas otras compañeras y no digo que la de clau he visto reseñas de otras personitas que no sigo a menudo entonces este la estuve viendo y ella decía que es una fragancia que se le hizo muy equis muy invásica a mí sí se me hizo muy básica ay se me hace riquísima riquísima este no estuvo cambiando mucho esta nada más se me volvió a mí un poquito más dulce a mi esposo y a mi hijo se les volvió un poquito más maderosa pero a mí me encantó me encantó la verdad esta sí se merece un 10 así que chicos bellos y hermosos si tú quieres un perfume bueno bonito y barato la verdad esta fragancia sí te la recomiendo en piel la verdad es que nos están durando entre la media hora no pasa de ahí pero en ropa sí dura más tiene una fijación de 4 a 5 horas la verdad es que casi todas estas fragancias o todas las fragancias de Arabella eso es lo que a mí me duran y a mi esposo también y a mi hijo también entonces chicos pues yo ya nada más se los dejo a su consideración se me hace muy económica porque esta fragancia luego a veces viene hasta en los 45 pesos así que si tú quieres alguna de estas fragancias valen mucho la pena ya después les estaré hablando en conjunto de las cuatro cuál es la que a mí vale más la pena y más o menos a qué rango de edades se estaría quedando porque sí 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 chicos y pues bueno yo me despido muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más aquí en su espacio en mi espacio espero que este videíto te haya gustado y si es así te invito a que me regales tu suscripción y ustedes y yo nos vemos en un siguiente videíto hasta la próxima bye bye